El camino fue muy pesado, tedioso, dificultoso, pero no imposible. A la periferia del distrito de Chancay nos dirigimos al asentamiento humano Señor de la Soledad, donde funcionan los talleres productivos. Así es, acá en el Señor de la Soledad hemos visitado el taller donde están enseñando repostería básica y hemos comido picarones muy ricos. Mis felicitaciones a la profesora, a las mamás que también están ahí aprendiendo y que este domingo van a estar en la feria también para poder acercarnos y degustar este riquísimo plato. En situaciones precarias existe un comedor, en el que realizan sus actividades diarias las madres de familia de esta zona, la cual fuimos a visitar. Ya ellas también están llevando un dinero extra a la casa y eso las hace sentirse más útil también, el poder contribuir con la canasta familiar. La señora Gisela fue invitada a visitar este comedor, donde ella se dirigió sin pensarlo dos veces en compañía de la señora Pilar Sánchez. Queremos saber cuáles son las inquietudes, las necesidades, porque si bien es cierto esta gestión se ha caracterizado por llegar a los lugares que más lo necesitan y qué mejor que yo como esposa del alcalde pueda tener ese contacto directo con la población y así poder ser el portavoz de las cosas, de las inquietudes que la gente tiene. En el asentamiento humano, señor de la soledad, se viene realizando el taller de repostería, el cual en esta clase se lleva a cabo el curso de picarones. Bueno, esta vocación de servicio la llevamos hace muchísimos años y ahora agradezco por la oportunidad que tengo en tener este contacto con la gente. Sé que tú eres muy sensible a estas cosas, mucho más que yo, aunque no lo parece, porque si bien es cierto estas son cosas que yo las he vivido y las entiendo, ¿no?, porque las he pasado. A esta tarea también se sumó la señora Gisela, que intentaba freír algunos picarones. Tratando, Vivian, tratando de hacer los picarones. Ya, como tú has visto, no es nada fácil, así que mi respeto es para las señoras que se dedican a preparar los picarones. Mueve tu cintura, mueve la cadera, mueve tu cintura. Mira, inconscientemente salió el número ocho. El número ocho cuenta, ha marcado en mi vida cosas muy importantes. Me reconocen y sí, pues cargo mi agenda y ahí anoto los pedidos que ellas me hacen y de esa manera, pues, puedo hablar con el alcalde y ver la manera, pues, como ir avanzando. Bueno, con mi esposo, el doctor Álvarez. La esposa del burgo maestre de Chancay también se va a comprometer a seguir visitando cada taller productivo de todo el distrito de Chancay. Tú, señora, que me estás viendo en estos momentos, decirte que en cualquier momento voy a llegar a tu taller y voy a conocer lo que ustedes desean, las inquietudes que tienen, ¿no? Su amiga Gisela para todos. Espérenme que pronto nos veremos. ¡Saca, boncha! ¡Gracias!